Malón en vivo en Apaga la TV Estás escuchando, apaga la TV Estás en un rock and roll Tanto de caer, sigo el paisano Repondido, no va jamás Lo ha paqueado hoy, es su laburo Consecuencia de su ataque emocional Trastitador por herencia de su padre El suicidio buscó un plato de cañón Y a su hijo llevando un par de pesos A palazos por el loco se los miró No hubo para él ninguna chance Ni la escuela que asombró el gobernador Ni a una clase fue el chorito Su lugar y jerarquía fue el peor Ni la caldera del diablo en su infancia Acariciado por espanto y temor Con el rey que jugará cuando esté solo ¿A qué golpea a su progenitor? En su alma, la incendida Acobita la venganza Dominante control, su dignidad perdida La una clase fue el peor La una clase fue el peor La una clase fue el peor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!